Todos los que están acá han participado en un proceso muy complejo, muy largo y muy importante que se desató con la ley 1448. Y tenemos que hacer primero claridad que nosotros no venimos aquí a cambiar nada de ese proceso. Todo esto sigue adelante en los términos de esa ley. La ley de víctimas no es objeto de discusión en La Habana. Ese proceso existe, ese proceso es de ustedes y eso tiene que seguir su curso. Sin embargo, sí para nosotros es de la mayor importancia oír lo que ustedes tienen que decir porque como me oirán varias veces decir en el día de hoy, la posición del gobierno en víctimas comienza por decir todo lo que hagamos parte de lo que nos estén diciendo las víctimas. Por eso es especialmente importante también oírlos a ustedes hoy. Y por eso espero también no extenderme mucho, me voy a quitar el reloj para ver con todo amor. Voy a hablar de una manera un poco telegráfica para ahorrar tiempo y para aprovecharlos a ustedes. Pero sí quiero comenzar diciendo que estamos en un momento absolutamente crítico de este proceso y un momento realmente histórico para este país. Se han dado unos pasos muy importantes en La Habana que muestran el estado del proceso, que muestran su madurez. Por una parte el anuncio de unas comisiones que van a agilizar el proceso. Por otra parte el anuncio de unos principios y unos temas muy importantes para las víctimas. Ya vuelvo a todo esto y luego este anuncio que tuvimos el día de ayer sobre el proceso con el ELN. Aquí ya estamos entrando realmente en la fase más madura de un proceso de paz y por esa misma razón es tan importante abrirnos y oír todas las opiniones posibles. ¿Qué pasó en La Habana? Por una parte se establecieron unas comisiones que empiecen a trabajar la parte técnica del punto fin del conflicto, que es dejación de armas, reincorporación a la vida civil de las FARC, garantías de seguridad. Menciono eso porque, por ejemplo, ese punto de garantías de seguridad del punto 3 es también relevante para las comunidades y para las víctimas. El gobierno siempre ha dicho que el punto de garantías de seguridad en fin del conflicto no se trata simplemente de garantías de seguridad para las FARC en su reincorporación, que por supuesto tienen que haberlas, sino también garantías de seguridad para las comunidades en los territorios, incluyendo, por supuesto, y en primer lugar a las víctimas. Entonces, una comisión para eso, una subcomisión, una comisión de expertos, confirmada por expertos para que trate el tema de conflictos y víctimas, que nos va a dar unos elementos de juicio a la mesa. Eso aún requiere un poco de discusión con FARC, yo no puedo dar muchos detalles, excepto decir, como lo dice el comunicado conjunto, que eso no es una comisión de la verdad, no es un mecanismo de esclarecimiento de la verdad histórica con participación, como ocurre al final de un conflicto, eso tiene y eso muy probablemente va a ocurrir. Y cuando eso ocurra, será sobre la base de unos diseños que partirán de lo que están diciendo las víctimas. Esto es un ejercicio mucho más modesto en medio del proceso para alimentar a la mesa, ese es su objetivo. Y luego, una subcomisión de género, donde miembros de la delegación del gobierno y miembros de la delegación de las FARC se sientan a, por una parte, revisar todo lo que hemos acordado hasta la fecha, para asegurar que tiene un enfoque adecuado de género, y a la vez, para asesorar a la mesa en que ese enfoque se mantenga en todo lo que hacemos de aquí en adelante, y eso con el apoyo de expertos internacionales, pero también de expertos nacionales, perfectamente podemos organizar una reunión con expertos nacionales en temas de género, para que a su vez asesoren a esa subcomisión y le den su visión de cómo ven el papel de la mujer en este proceso. Eso es algo que podemos organizar, y aquí están Nigeria y María Paulina, que ambas están en esa subcomisión y es un tema que podemos tratar. Entonces, por una parte, estos mensajes muy importantes de agilización del proceso, pero por la otra, lo que yo creo que es lo principal, que fueron desde el comienzo dejar claro cuál va a ser el tratamiento y el enfoque del tema de víctimas. Y ahí, discúlpenme si reitero algo que han oído varias veces del gobierno, lo dijo muy bien Humberto de la Calle en La Habana el sábado, ayer yo dije algo en esa misma dirección, que es recordar que para el gobierno las víctimas están en el centro de este proceso y que por esa razón acordamos con las FARC en la fase confidencial del 2012 que la agenda debía contener un punto sobre víctimas, que tiene un encabezado que dice que resarcir a las víctimas está en el centro de un acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC-EP, fue un compromiso ya con las FARC desde el 2012. Y lo que estamos haciendo ahora es simplemente dando más pasos en esa misma dirección de tener a las víctimas en el centro del proceso. ¿Cómo? Primero estableciendo unos principios muy claros para todo el país, pero sobre todo como una garantía para las víctimas de cuáles son los términos, los parámetros, los principios que deben regir esta discusión como primer paso y luego abrir unos espacios de participación para que luego establezcan esos principios, lo primero que hagamos sea oír a las víctimas. Y voy a volver a ese punto. Pero primero déjenme hablarles un poco de estos principios. El documento que nosotros hemos distribuido, y creo que Paula desde la unidad nos hizo el gran favor de distribuirlo aún más, y que les pedimos a todos que lo lean con atención y con mucho gusto contestamos toda clase de preguntas ahora, los principios parten de un reconocimiento esencial, que es el reconocimiento de que las víctimas de graves violaciones e infracciones al DIH con ocasión del conflicto tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Y que esos derechos y la satisfacción de esos derechos son o es un fundamento de la paz. Eso hoy en día en Colombia puede parecer como algo que no es novedoso, está dicho de alguna manera en la ley de víctimas. Quiero recordar que el llamado marco jurídico para la paz que trabajamos en la oficina con el Congreso constitucionaliza esos derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Pero una cosa son los principios que se acuerdan en una ley en el Congreso y se debaten, y otra cosa es que en la terminación de un conflicto entre un Estado y una guerrilla se comience por reconocer esos derechos. Yo creo que eso nunca había pasado y creo que ese reconocimiento expreso ahí por parte de las FARC es de la mayor importancia. Esos principios, antes de entrar en explicar brevemente cada uno de ellos, los desarrollamos consultando a grandes expertos internacionales, nacionales, pero sobre todo aprovechando todos los elementos que ya teníamos de los diferentes foros de participación que ha habido. No son principios que se le ocurrieron un buen día al gobierno o a mi oficina, a mí y a mi equipo en la presidencia, sino que teníamos ya, por ejemplo, varios volúmenes de las mesas que organizó el Congreso en todo el territorio donde analizamos muy cuidadosamente qué es lo que venían diciendo las víctimas. El segundo principio es el reconocimiento de responsabilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que cualquier ejercicio, y yo sí quiero decir que acá hay una gran, gran diferencia con todo lo que ha pasado en procesos anteriores, sin ninguna pretensión, algo que es un acto de elemental justicia, como es restablecer esos derechos, sino que en la medida en que estamos refuidadano con derechos y que tiene que ver que sus derechos sean restablecidos. Ese es el objetivo de todo el ejercicio que estamos haciendo. Todas las medidas que tomemos, el gobierno entiende que este no es un asunto de que alguien sufrió un daño y simplemente hay que indemnizarlo. Y que... Sí. Muy bien, buenas tardes. Gracias.